El ritmo de la mañana de Ritmo noventa y seis. Seis siete minutos de ritmo de la mañana, ritmo noventa y seis punto cinco. Tantos años de experiencia en este negocio le hace a uno aprender a leer entre líneas. La semana pasada surgió de manera coordinada en los principales medios de comunicación de la República Dominicana la noticia, déjame ver cómo fue que lo tituló este, este medio lo tituló Chiquito, estrella del baloncesto tocada por la delincuencia y ahora símbolo sexual. El diablo. Publicó un medio. No, pero ¿qué? Eh, y así yo me dediqué en en todo el fin de semana a ir observando y todas las notas tenían la misma estructura publicadas en los principales, no estoy hablando de que de 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 que de Cotui digital, ni de Bávaro Noticias, ni de Sabana Perdida al Día, ni de Fantino cero ochenta y siete, estoy hablando de medios de mucho prestigio y de gran importancia que entre el jueves, el viernes y el sábado publicaban la noticia que decía que este tipo ahora es un símbolo sexual. O sea, Twitter que sabe de de y hemos hablado mucho del tema de el periodismo y la comunicación social, me parecía algo más orquestado, no sé con qué intención, será de, qué sé yo, blanquear a este tipo que ha sido condenado a una pena importante en un tribunal, distraer la atención, direccionar la conversación general en otro sentido, pero que también la cacería de viubos, como dice Albert, ¿cómo es? que Albert lo llama. El demonio de los viubos. El demonio de los viubos y de los y de la y de los page, viubo, etcétera, lo lleva, lo lleve a a tratar de 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 cazar clics, pero está lo de es legítimo, se debería, tiene valor noticioso, que damas en redes sociales expresen, que quieren dárselo a chiquito, que quieren que eso es mentira, eso fue montado por el mismo tipo que entrevistó, igual que las 15 mujeres que también publicaron ayer, la dirección general de prisiones, aclaró, dijo que lo de esa fila de mujeres era mentira y que iba a mover de cálcer a este tipo, por un tema de seguridad, y creo que me parece también correcto, pero la pregunta que yo hago a los amigos de de periodistas que pasaron por una universidad y que tienen la responsabilidad de estar en una redacción, buscando dar noticias, cuál es el valor o la utilidad que esto tiene, a menos que no sea parte de un ensayo, un globo sonda, algo que estén haciendo ustedes, o obedeciendo a alguien para direccionar la conversación en otra dirección, porque esa fue la conversación del fin de semana, quiero que sepan, de los medios de comunicación y de las redes sociales, entonces, claro que yo tengo toda, no, todos los titulares siempre lo mismo, lo describían como un símbolo sexual, o un objeto del deseo de las mujeres, y un atleta, una estrella del básquetbol, que no era nada de eso, ni lo es, no, pero es un link que se construye, o sea, chiquito es un bugarrón más del barrio, que dentro de su distorsión, dentro de como el barrio lo ha corrompido, tuvo la oportunidad de jugar baloncesto, pero también jugaba, se acostaba con hombres y le daban dinero, se le daba una tipe, etcétera, él es ese combo que se da mucho en el barrio, con papas, que trae de todo, o sea, trae de todo, trae adentro un bugarrón, un tigre, posiblemente un atracador, un ladrón, trae todos esos ingredientes, marihuanero, etcétera, entonces, tú no estás, tú no te debes de sorprender, porque chiquitos hay en este país por camiones, que se ven igual de bien, que juegan baloncesto, por lo general en el barrio, nueve de cada diez que juegan baloncesto, bugarronea. Los que juegan baloncesto. En el barrio, en el barrio, los que están en la cancha ahí. Cuidado, Peter, que ya veo para donde pusiste la dirección. Ya donde está moviendo, moviendo el guía. Entonces, entonces, no todos los baloncetistas son tígeres, pero todos los tígeres son baloncetistas. Pues fui a la selección, dirá. Entonces. Por eso los pleitos que se alman en los. Sí, 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 no hay otro ingrediente que no sea eso, mi hermano. Entonces, en este caso, no, no lo digo porque cada quien tiene la libertad de ejercer la comunicación como le dé la gana. Ahora, en el contexto que nos encontramos hoy en día, y ya estamos dejando en evidencia que ya se tocó fondo ineludiblemente. Totalmente. Y viendo ya la realidad que vivimos, uno se pregunta, no, no estoy hablando de los medios de poca monta, un medio importante de comunicación que en su redacción tiene profesionales, no solamente graduados de la universidad, sino profesionales que tienen una una historia, una experiencia acumulada, o sea, tipos que tienen peso, o sea, como yo me voy a sentar a hacer una nota que debería estar publicada en el jueves, o en en la página de parodias de Onion, o una de esas vainas, a yo dedicarle tiempo y seriedad a que un delincuente confeso delincuente es un símbolo sexual. Hay una romantización de la delincuencia en general que abruma. Buscaban convertirlo en víctima, estaban buscando blanquearlo, estaban buscarlo, qué sé yo, a mí me hubiese gustado que en la semana de la condena de los responsables de la muerte de ese joven, nosotros conociéramos un poco más de la historia de él, del joven que murió, de qué ha sido de la vida de su madre en esta en esta crujía que ha tenido ya que vivir, de tener que revivir todos los días el trauma de la pérdida de la vida de su hijo. ¿Qué pasa con las madres que que tienen que vivir algo similar? Yo me encontré con un video de la abogada Zelandia Díaz que reflexiona sobre esto mismo. Ella hablaba, decía algo que no con todo ese contenido. Y yo creo que, bueno, en los tiempos que estamos viviendo cualquier cosa de contenido, Zelandia, pero más que eso, yo creo que lo que tenemos un poco más de mente adulta, debemos, así como ella hizo esa reflexión, debemos de reflexionar también de que los padres de estos muchachos que están presos, aunque tienen su vida destruida y tienen a sus hijos en la cárcel, no viven el drama de una madre que tiene que ir, como el caso de una señora que ya tuvo que acompañar como abogada, en el proceso judicial de más de cinco años de la muerte de su hijo y tener que vivir ese trauma hasta que el alma se le extinguió a esta señora. Y luego de conseguir la condena, pues ya no hay ninguna razón más para vivir. Esta señora tiene su vida destruida, su vida en pausa, porque ya no es traumático. Claro. O sea, ¿qué pasa con las madres que pierden a sus hijos en asaltos? ¿Qué ha pasado con casos similares o con casos de otra índole que la prensa los ha olvidado? Por ejemplo, ¿qué ha pasado con la familia de la jovencita que fue muerte y tirada en una alcantarilla por compañero de trabajo en su empresa? ¿Qué tan común es dentro de empresas de este tipo que mujeres sean acosadas, perseguidas a un extremo enfermizo por compañero de trabajo hasta el punto de atentar contra ellas y abusar de ellas? Sería útil. ¿Qué va a hacer de la vida de esta madre después de esto? A mí no me importa lo que pase con los presos. ¿Y qué pasó también con la mamá de la muchacha que tiraron del hotel? ¿Qué ha pasado con ellas? ¿Qué digo? Esas son historias interesantes. Evidentemente que también lo decía la semana pasada por la notoriedad, pero es que ni siquiera se concentraron en el otro. E ir construyendo un objeto parece que de tráfico, de clics, de views y de likes en estos personajes, dada tal vez la fascinación que el público exhibe de alguna manera con este caso. Pero la tragedia que es en parte para esas familias que tienen que vivir esto y tener a sus hijos presos y haberse encontrado con que toda la fórmula y todas las decisiones que tomaron para criar a sus hijos no resultaron como ellos pensaban. Tal vez pretendían que sus hijos salieran muchachos de bien, que no hicieran lo mal hecho y no salió como ellos pretendían. Hay muchas historias bonitas que pueden ayudar a la sociedad a edificarse un poco más a no cometer los mismos errores, pero romantizar a un delincuente y convertirlo de alguna manera en un objeto de deseo, no creo que tenga mucha utilidad de una sociedad que da avisos bastante claros de que está completamente descompuesta. Ya venimos. El ritmo de la mañana de Ritmo 96 H I M S Santo Domingo disponible donde quiera descargando nuestra app, app, app. Ritmo 96, una estación del Grupo Medrano.